Hola hermosas, bienvenidas a mi canal una vez más, les agradezco mucho por estar aquí, hoy les quiero mostrar outfits total black. El negro es un color neutro y es muy versátil a la hora de combinarlo, ya que combina a la perfección con todos los colores que existen. Puedes armar un outfit total black usando todas tus prendas incluyendo calzado y accesorios en color negro, como por ejemplo puedes usar un top, unos shorts y unas botas en color negro. Puedes encontrar todo tipo de prendas como también zapatos, bolsos y otros accesorios en color negro para todo tipo de ocasión. El color negro aparte de ser versátil nos ayuda a estilizar nuestra figura. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video, un abrazo grande y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!